¿Qué tal mi gente? Bueno, estamos aquí en el Jabalí, hemos traído nuevamente al Supra MK5, somos Team Pesadilla, ya segunda vez, por decirlo así, después que por primera vez venimos aquí, hemos hecho una cosita ya ahí en el motor, totalmente armado, y aparte de la transmisión también, estamos tratando de hacer lo mejor, tiempo en verdad aquí en el Jabalí para que pues lo pueda ver de lo que en realidad el carro hace, ya con más poder, ya con todo forjado, pistones, hemos puesto válvulas y algún día vamos a ir al de Santana, si no me equivoco, se me olvida el nombre, Singwil, algún día vamos a estar ahí también. Gracias por todo y sigan a Mario TV.